Bueno, vamos a arrancar. Mi nombre es Marcelo Fernández. Ahí está. Uso Python desde 2005, más o menos. Me gusta un montón. Lo uso para trabajar, para estudiar. Voy a hablar de Speedy. Es una charla, voy a tratar de hacerla amena, pero lamentablemente hay que explicar algunas cosas de HTTP, que son un poquito áridas. Así que los que no entiendan, lo vemos en el pasillo, digamos. Más que nada porque me interesa llegar a Speedy y mostrar las cosas por ahí que es una de las ventajas. Esta es la agenda de la charla. Vamos a ver un poquito cómo era la web cuando HTTP se inventó, digamos, se definió. Vamos a ver qué problemas surgen ahora. por qué surge la motivación de mejorar lo que ya está muy establecido. Digamos, creo que HTTP es el protocolo más usado o de los más usados en internet. Vamos a ver algún ejemplo que hice con una biblioteca que estoy desarrollando. Voy a mostrarles cuál es la perspectiva hacia adelante. Vamos a hablar de HTTP 2.0. Y, bueno, vamos a ver un poquito qué rol tiene Python hoy en el desarrollo de Speedy. Así que, bueno, arrancamos. En los orígenes de la web, bueno, www fue un proyecto de investigación para tratar de llevar a internet el concepto de hipertexto. era un experimento, por decirlo así. Lo único que permitía era GET, o sea, obtener un recurso que estaba en un servidor y así ir saltando por los diferentes links. Bueno, eso explotó, por decirlo así. Digamos, fue un éxito. Y junto con la apertura comercial de internet en ese momento, bueno, se vio que tenía mucho potencial o vio que podía ser canal HTTP para transportar un montón de cosas más. Durante toda la última década del siglo pasado, digamos, ya parece mentira, digamos, se fueron agregando cosas. Así fue que se definió HTTP 1.0 y 1.1 en la época de Netscape y las primeras versiones de Explorer. En HTTP 1.1 es la versión que usamos y se definió Keepalab y Pipilining, que serían las dos features, o sea, dos características que vamos a charlar en un ratito, en dos o tres slides. Bueno, vamos a ver cómo era la web en ese entonces. O sea, HTTP se definió, se implementó, la web fue creciendo exponencialmente. Esta es la página de Python en el año 97. Las páginas en ese momento tenían un tamaño promedio de 60 KB, muy chiquitas. Entraban un poquito más de un, no sé, son 10 bloques de hoy de un disco rígido. Es muy poca información. El tamaño promedio de la página. Vos fijate que eso, digamos, es puro texto con hiperlinks y un gráfico GIF por ahí hasta de 16 colores o 256, que no ocupa nada tampoco. A lo que quiero ir es que este es el momento cuando HTTP se definió. Piensen que hoy se sigue usando el protocolo que fue pensado, digamos, o fue llevado adelante con este tipo de servicios web. ¿Cómo es la web de hoy? Hoy pasamos de 60 KB y pocos recursos, o sea, una imagen y texto, a esta estadística que me dice que aproximadamente hoy tenemos, en promedio, esta es una estadística, visiten el sitio HTTP Archive, que les da información en JSON y todo. Más o menos, si entran a la página de Amazon, típico caso de página con mucho contenido de venta, un mega, un megabyte. Y tenemos más o menos 80 peticiones. Es decir, 80 peticiones, 80 recursos que al traerme el primer HTML tengo que descargar, ¿no? O sea, el navegador me trae la página y esa página apunta a un montón de otras cosas. Bueno, todas esas otras cosas en promedio en el top 1000, creo que es el top 100 de Alexa, bueno, hay que ver bien el detalle de esto, pero son 80 recursos más que hay que traer. Y siempre por HTTP. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces. Sí. Claro, todos los recursos, exacto. Todos los CSS, todos los JavaScript, todas las imágenes, los avisos, o sea, todos los recursos que te dispara traer una homepage. ¿Completa, para que se te presenta al usuario o...? Exactamente. Exactamente. Completa, sí. Bueno. Habiendo dicho eso, acá hay otro estudio que quiero mostrar para después avanzar. Este es un paper de uno de los desarrolladores principales de Speedy, donde muestra que los primeros dos gráficos de arriba serían, por ejemplo, si yo tengo diferentes conexiones, de un megabyte, un megabit por segundo, dos megabit por segundo, y así, hasta 10, ¿cuánto tardo en yo bajar una página? En el gráfico de arriba a la derecha pueden ver que a partir de más o menos tres megabit por segundo, una conexión de cuatro megabit por segundo, ya se estanca, digamos, el crecimiento. Entonces, ya medio que me da lo mismo tener una conexión de diez megabit por segundo. Y esto es, sin hablar de HTTP, que, digamos, es únicamente hablar de él, el experimento, ¿no? Abajo, sí, ah, perdón, el RTT del enlace de arriba es 60 milisegundos, en ambos casos. En el de abajo, el RTT varía y lo que dejamos fijo es el ancho de banda de la conexión. Entonces, se puede ver cómo es prácticamente lineal la relación entre RTT y tiempo de carga de página. Cuando ustedes piden una conexión a internet, ustedes la piden en megabits. Y el RTT, bueno, varía. Si yo pido una página de Japón, tardará 300 milisegundos el RTT. O sea, el RTT es el tiempo y de vuelta, ¿no? Y si pido una página acá en Buenos Aires, podríamos estar en 60 milisegundos, más o menos. Para Estados Unidos son 180, 200, es un buen enlace. Entonces, normalmente uno pide, no, quiero la conexión, no sé, 30 megabits por segundo. Y por ahí, con una de 5, tardo lo mismo en cargar una página pesada. Estos gráficos muestran eso, digamos. Muestran que no importa cuán ancho sea el caño que tenga yo contra el servidor, la velocidad de la luz, no la puedo superar. Y más allá de eso, influye directamente y es un impacto bastante grande sobre el tiempo de carga de página. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que, por qué pasa eso. ¿Se entiende esto un poco? Digamos, lo de abajo es RTT, o sea, si voy variando los RTT, este es 240 milisegundos y esto es cero. ¿Sí? Va bajando. A medida que bajo, que tengo un enlace con un RTT más bajo, o mi RTT contra el servidor es más bajo, va, disminuye linealmente el tiempo de carga de la página. ¿Sí? Y arriba es lo mismo, pero con el ancho de banda. Se puede ver que cuanto más ancho de banda tengo, no hace mucho efecto, digamos. A partir de los 3, 4 megabits. Bueno. Esta es la vista de red, digamos, de Chrome, o de cualquier, o de Fireback, creo que la tiene desde hace poco. La tiene, siempre la tuvo, ¿no? Sí. Me confundo con el de Firefox. Bueno. Esta es la famosa cascada HTTP. La cascada HTTP es una muestra gráfica de las limitaciones del protocolo HTTP al descargar una página. Supongamos. Yo descargo un HTML. ¿Sí? Descargo un HTML. Ese HTML me dispara un montón de peticiones. De cosas, CSS, Javascript, imágenes, objetos, lo que sea. Ahora, todos esos recursos están en el mismo servidor. O sea, en el mismo origen. ¿Sí? Bueno, el navegador no puede disparar 50 peticiones al mismo tiempo. Que ya sabemos que involucran 50 conexiones contra el servidor, 50 conexiones TCP, la negociación de 3 vías, el saludo de 3 vías, digamos. El GET, la respuesta y todo lo demás. No la puede hacer primero por protocolo. El protocolo dice que hasta dos conexiones contra el mismo origen se puede establecer a la vez. La convención es que hasta seis se pueden hacer. ¿Sí? Firefox, Chrome, te traen de hasta seis recursos por origen a la vez. ¿Sí? Y esto es lo que se ve. Yo me puse a experimentar a ver qué página... ¿Sí? ¿Es configurable eso? Es configurable. Es configurable. Pero no es escalable. Si yo lo pongo en 200, explota. Explota mi cajita de router que está ahí adelante. O explota el sitio web. No es escalable. Digamos, el límite... La limitación tiene una razón. ¿Sí? Es no romper las cosas. Por otra parte, hay otras limitaciones. Que aunque yo pudiera abrir mil conexiones contra el servidor, el navegador no sabe de antemano todos los recursos. O sea, por ahí el último div que tiene un HTML que me traigo, por ahí dispara otro centenar de recursos más. Digamos, hay mucha planificación, mucha heurística, muchas cosas que no se saben al momento de traer la página. Bueno, ¿sí? Digamos, es complicado eso. Por eso no me serviría tener 200, digamos. Poder abrir 200 conexiones contra el servidor no me serviría. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace el navegador? El navegador, bueno, abre hasta 6 conexiones concurrentes, máximas por cada origen. Es decir, abre hasta 6 sockets TCP contra el servidor y se trae, arma una cola y se trae todo lo que va pudiendo traerse, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo que marco en el segundo circulito en rojo es que esos recursos están traídos por Keep Alive. No sé si saben que el Keep Alive es un header, digamos, una opción en el HTTP, en el tráfico, ¿sí? Que el navegador establece con el servidor, que lo que hace es decirle al servidor, bueno, no me cierres las conexiones una vez que me mandes el recurso. Entonces, ¿para qué? Para que yo, el browser pueda pedirle otro recurso y así sucesivamente. Obviamente eso no es indefinido, hay una limitación, bueno. Pero, ¿qué pasa? Esos tres recursos no se pudieron traer al inicio, digamos. No se pudieron traer de movidas. Hubo que esperar para traer esos tres recursos. Y así sucesivamente. Por eso se arma una cascada. ¿Sí? Es decir, yo tengo muchos recursos que traer y por limitaciones del protocolo de HTTP, tengo que frenar, tengo que armar una lista de espera, digamos, de recursos y ir trayendo de a poco. En realidad es por HTTP, es por HTML. ¿Por qué? No. Pero si tenés que traer... No, es por HTTP. Porque el HTML te trae cosas. Vos te bajás un recurso, pero la definición de HTTP dice que vos te podés traer hasta seis, en realidad dice hasta dos, pero el navegador implementa hasta seis por origen. Si vos de antemano supierás que tenés que traer mil fotos de un servidor, no te podés traer las mil al mismo tiempo. ¿Ya fue con la guaytánico que hacen pasos de cuatro, todo metido, horriblemente? Eso es un hack. Y ahí va a hablar de eso. Un ratito hablo de eso. Pero... Mientras que viene, ¿no es por HTTP? En realidad es por browser. Porque el browser pasea el HTML y sabe que pedí por HTTP. Claro. Pero el HTTP lo pide. Lo pide browser. Claro, implementa HTTP. Exactamente. ¿Por qué no pide? Porque el HTML está formado de esa manera. El browser pide a través de HTTP. Lo pide porque acaba en la HTTP. El tema es cómo me traigo un árbol de recursos desde la red. ¿Está? Claro, para resumir. El tema es que el protocolo que me une contra ese árbol de recursos es HTTP. Y eso me impone limitaciones. ¿Está? Entonces, se arma esto que yo digo que es una cascada, ¿sí? Y que son como listas de espera. Yo no puedo traerme todos los recursos a la vez. Entonces, por lo visto anteriormente, el RTT es determinante cuando yo cargo una página. ¿Sí? Por el otro slide. Y a pesar de que yo tenga Keep Alive, la posibilidad del uso de PP Lining, y la posibilidad de usar varias colecciones a la vez, no implica de que yo pueda paralelizar todas las peticiones al mismo tiempo. O sea, sigo teniendo impedimentos al poder traer los recursos. Apenas sé que tengo que traerlos, porque hay un tiempo de parseo y todo, ¿no? Pero tengo que armar listas de espera y esperar muchas veces. Y eso es overhead y eso es tiempo de carga. Entonces, otra conclusión de estos problemas que vemos de HTTP es que me obliga a serializar las peticiones. Tengo que pedir una cosa, después pedir otra, después pedir otra. No tengo manera de, bueno, de este servidor yo tengo esta lista de recursos, tráeme todos a la vez y anda trayéndomelos como puedas. Con lo cual mi ancho de banda se hace finito, ¿no? Creo que se entiende. Entonces, esto además implica que yo tenga que meter mucha heurística. O sea, tengo que hacer algunas adivinanzas. O sea, tengo problemas, digamos, hay muchas cosas que no sé en el momento de parsear una página y traerlas del servidor. Por lo tanto, y para tratar de salvar estas limitaciones, bueno, hay libros que lo explican, hay sitios web que te dicen, bueno, ¿cómo optimizar tu sitio? ¿Cómo hacer que el usuario descargue más rápido tu página? Y muchas de esas técnicas y sugerencias y tips es para sobrellevar las limitaciones estas de HTTP que yo les estaba contando. La más clásica es el domain sharding. Bueno, agarra todos los recursos de tipo CSS y para que te quede prolijito, hace un subdominio, con lo cual haces otro origen, otro lugar donde el navegador puede pedir, establecer hasta N conexiones a la vez y traerse todos los CSS o todos los Javascript o todas las imágenes en ese lugar. ¿Está? Claro, el tema es que, bueno, además está decir que el domain sharding no te sirve si está en la misma IP, ¿no? O sea, debería estar en otro equipo. Sí. Sí. Tengo hasta seis nuevas peticiones, tengo hasta seis conexiones nuevas contra ese otro nuevo equipo para poder traerme. Antes no las tenía. ¿Pero no las puedo iniciar esas conexiones hasta que no me volví? Exactamente. Sí, es así. Pero de la manera anterior, si tuviera todo el mismo servidor, está en la lista, o sea, si tengo que traerme 100 recursos de todo un servidor, entra en la lista de 100. En cambio, si yo tengo que traerme 50 CSS de un lado y 50 Javascript del otro, divido la cola en dos. Y puedo traer en paralelo de los dos lados. Ese es el domain sharding, digamos. Bueno, las imágenes, ponerla en un subdominio. Si ustedes entran en Amazon y eso van a ver. I6, claro, I6.amazon.com, I7 o static. Bueno, ya lo... Ahí está. Ahí está. Lo empezó usando Google y ahora todas las páginas. Exactamente. Status punto, status punto, lo usa con mail, lo usa mercader libre, lo usa... Eso es domain sharding. Eso es domain sharding. ¿Pero qué es eso por otra cosa? ¿Para servirlo como un servidor más liviano? Sí, también puede ser. Sí, también puede ser. De usarlo en Ging se me da pacho. ¿Pero el servidor de viejo, a lo que no hay contenido? Claro. Sí, de hecho hay tuning que uno puede hacer a nivel de TCP para contenido estático y timeouts a nivel de aplicación y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, siguiendo con los hacks, digamos. Tengo recursos inline, que es lo que decías vos. Es decir, bueno, en vez de poner la imagen afuera como un recurso aparte, la incrusto en el medio de la página web en base de 64. Los minificados, que son Javascript, ofuscado, como para que ocupe en vez de 15 Kbytes y sea elegible, que ocupe 2 Kbytes y sea ejecutable lo mismo, digamos. El tema de los image maps, los SS sprites. Bueno, son todos hacks. Son todas cosas que hacen que uno haga menos peticiones al servidor o pueda hacerlo más concurrentemente, digamos. El tema del ordenamiento, las dependencias entre los Javascript que uno va agregando. Si yo pongo un Javascript al final, lo que quiero hacer es que, como lo va a parsear último, entonces lo va a traer a lo último. El urchin, digamos, del Google Analytics. Te dicen, ponelo al final porque así se lo trae último, porque no es un recurso que dependa de tu página en sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Tenés la opción de traerlo en forma sincrónica, en forma sincrónica. Exactamente. Bueno. Claro. Sí, bueno. Son todas trucos, por decirlo así, digamos. Uno termina trabajando un montón para que no se rompan las dependencias entre los Javascript, para que uno pueda cargar la página más rápido. El tema del domain sharding, digamos, los sysadmin tienen que laburar para hacer eso. ¿Sí? Y, bueno, fueron cosas que fueron surgiendo con el tiempo. Entonces, digamos, cuando las páginas pesaban 60K, uno ponía todo ahí y dos o tres HTML y listo. Ahora se volvió una tarea compleja de administración y gestión. Y programación también. Como programadores, a veces hay que lidiar con estas cosas. Entonces, hay otra realidad también, que es, bueno, HTTP funciona sobre TCP y fue hecho para conexiones con un tiempo de vida largo, no para estas ráfagas de abrir y cerrar conexiones todo el tiempo. Y, bueno, esto, digamos, usar TCP de una manera que no fue pensado inicialmente, hace que el handshake sea un overhead a tener en cuenta, el tema del slow start, que es el algoritmo para evitar la congestión, digamos, la congestión entre cliente y servidor, también aplica y se multiplica por cada conexión que uno establece contra el servidor. No quiero ahondar en eso, pero hay escrito, hay bastante escrito también y, bueno, son, influyen mucho en los primeros gráficos que les mostré de que, bueno, a pesar de que yo tengo 10 megabits, no me traigo la página más rápido. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Entienden más o menos el problema, digamos, de por qué HTTP se está quedando corto? ¿Sí? Bueno, por eso que en el 2009 surge un proyecto dentro de Google llamado Flip, que después se ve que le quisieron poner un nombre más comercial, le pusieron Speedy. Desde el principio de este año está la versión 3, es, digamos, fue definida y es un RFC. Trabaja en la capa 5, en la capa de sesión. En realidad se ubica arriba de TCP. ¿Sí? Y no, digamos, no implica un cambio dentro de lo que es HTTP, digamos, HTTP sigue funcionando igual. La diferencia es que deja, digamos, la manera de escribir en el socket, las peticiones no son iguales, digamos. Ahora vamos a ver unos ejemplos para qué. Es decir, pero no cambia el lenguaje, digamos. Las sentencias HTTP no cambian. O sea, el get, el post, el puto, eso sigue estando, nada más que se escribe distinto en el socket. ¿Sí? Entonces, el objetivo es reducir, bueno, que se vayan todos estos problemas. Y no inventa nada nuevo. ¿Qué es lo que hace? Multiplexa el tráfico. Es decir, uno inicia una conexión TCP contra el servidor Speedy, negocia de alguna manera que va a usar Speedy. Ahora vamos a ver cómo es la negociación que se hace hoy. Y uno puede pedir muchas cosas a la vez, digamos. Puede hablar sin esperar con el servidor, por decirlo de alguna manera. Hay dos terminologías. Bueno, una es un frame y otra es un stream, digamos. Son dos terminologías que introduce el protocolo. Frame es la manera en que uno se comunica, digamos, a nivel de Speedy, digamos, uno para enviar un get, digamos, le envía un frame de control. Es un frame eso. Y devuelve otro frame de control. Y los streams son las peticiones en sí, digamos. Son, bueno, yo puedo tener 10 streams concurrentes o 20 streams concurrentes. Veamos, puedo tener una cantidad grande de streams concurrentes por un solo socket TCP. Entonces, a diferencia de antes, que tenía hasta 6 conexiones TCP y el navegador tenía que coordinar entre todas esas conexiones en tiempo real, digamos. Ahora lo que tengo es una única conexión TCP y por eso, por esa conexión, hablo con el servidor. Y me traigo todo lo que me hace falta. A diferencia de HTTP, es binario. Es decir, que se escriben y leen bytes del socket. La compresión es obligatoria. Y a diferencia de HTTP, que la compresión es opcional, se comprimen los encabezados en este caso. También hay otro paper que publicó esta gente que dice, que, bueno, que muestra que el abuso de las cookies y, bueno, todos los encabezados que se usan hoy en día, impacta bastante, de una manera importante, más que nada, en el tráfico de subida. No tanto en el de bajada, porque generalmente uno cuenta con una conexión asincrónica. Pero el overhead en el lado de subida es de considerar, digamos, de tener en cuenta. Entonces, al incluir los encabezados en la compresión, uno se ahorra, uno se ahorra ancho de banda, digamos. No solo la compresión, ahora se está haciendo muchísimo procesamiento del lado del cliente, lo que produce en el cliente congelamiento de máquina o de procesador, incluso con distintas funciones. Si uno por ahí tiene una razón del navegador muy vieja o un navegador muy estándar, algunos KB3 que reconocen el KB3 que tienen que mandar al navegador por el agente del usuario, mandan cualquier KB3 y vuelven al navegador. Todo es que se proteja desde el lado del usuario. Claro. Así que está. Otra de las features, para seguir, digamos, otra de las características que trae es que pueden iniciarse streams, o sea, peticiones del servidor al cliente. Y esto es algo que todavía no está del todo, no piensen en Ajax o Comet o algo de eso. No es que a nivel de página web, el servidor te puede mandar la notificación de algún evento. Tiene que ver más que nada con evitar los RTT. Es decir, la idea dentro del server push stream es que uno pida un index, por ejemplo, una página de un servidor, el servidor me devuelve no solamente el index, sino un set de recursos asociados que el servidor sabe, o el programador de esa página sabe, que lo voy a necesitar. ¿Para qué? Para que después yo no voy a tener que pedir, yo lo voy a parsear ese HTML. ¿Qué pasa después? Si no, yo parseo ese HTML y vuelvo a pedir ese set de recursos. En cambio, de la otra manera, como el servidor sabe que yo lo voy a necesitar, típica la imagen del loguito de la empresa, ese tipo de cosas, recursos estáticos que están en prácticamente todas las páginas, y son, digamos, es para evitar otra vez el RTT, digamos, el tiempo de pedido y respuesta. ¿Me explica lo que es el protocolo? ¿Eh? ¿El protocolo no tiene que tener para qué? Eso funciona a nivel de Speedy. O sea, funciona a nivel de Speedy. Lo que hace el navegador al soportar Speedy, al soportar esa característica, es guardarlo en Calle. Es un hack. Pero, bueno, es decir, vos te traes, vos pedís el index, suponete. El servidor sabe que vos vas a necesitar no solamente el index que lo tiene, sino cinco imágenes más, por decir. Te manda las cinco imágenes, diciéndote que es un push stream, y después te manda el index. Vos esos que sabés que son push stream los guardás en tu Calle. Después recibís el index, lo parseás y decís, ah, necesito, ¿lo tengo en la Calle? Sí. Y lo saco de Calle. ¿Qué? Eso se define, depende del servidor, digamos, depende de la implementación. Para Apache está mod Speedy, donde vos, si estás en PHP, por ejemplo, le definís un header. Cuando le haces echo en el header, le decís, devolvéle esto, esto y esto, es un path absoluto al recurso, o a los recursos para ese, también es un hack, porque es una manera para que desde PHP te comuniques con mod Speedy. Ojo, ¿eh? Ojo, igual es un header agnóstico, digamos, si vuelve por HTTP de verdad, digamos, el estándar no pasa nada. Lo vas a ver en el navegador nomás. Pero otros servidores podrían implementarlo de otra manera. Vos podrías tener, suponente que usáramos todavía mod Python, vos podías hacer import Apache, y tenías acceso a las internas de Apache. Bueno, suponete que podrías proveer mecanismos de acceso por ahí también. Y no por headers. Por ejemplo, con un URL. Sí. ¿Y hace la conexión? ¿No está preparado para el...? ¿URL.Lip2 soporta HTTP? ¿No soporta Speedy? ¿No está preparado o no hay instancia? Hay que, habría que hacer las modificaciones para que soporte Speedy y en esa adaptación tendría que soportar los push stream que te haga el servidor en caso de hacerlos. ¿Sí? ¿Y en dónde se le mete el deseado por el cliente? ¿Quién mide todo el... O sea, tiene que ser una... Hay, en la lista de Speedy se está viendo la chance de que puedas decir, no me mandes push. Sí. Es una característica que está, está siendo poco usada, pero que tiene mucho potencial. Entonces, digamos que la incluyeron, pero es un trabajo iterativo incremental, digamos. A medida que se vaya asentando, se van a ir definiendo este tipo de cosas. ¿Qué pasa si no quiero recibir push? Porque no tengo calle o por lo que sea. ¿Y a vos está hablando de una observación? Claro, por ejemplo, sí, es un buen... Sí, sí, es una buena observación, digamos. Sí, sí. Creo que en la versión 3 no está, en la versión 4 creo que sí. Creo que incluyeron la posibilidad que le diga, no me mandes push. En el get, en el primer get. ¿Sí? Pero eso va todo a nivel de Speedy. No va, la HTTP va por arriba. Digo, HTML, la capa de arriba, digamos, va por otro lado. Va como siempre, digo. Bueno, en la práctica, ¿qué pasa? Si yo me conecto normalmente, digamos, hay un tema de implementación. ¿Cómo hago yo para implementar un protocolo de estas características en la web? Bueno, necesito, de alguna manera, que el browser pueda identificar el tipo de servidor con el que estoy hablando. Si soporta Speedy o HTTP común. Hicieron un análisis, hay un paper también sobre esto, dónde encontraron, bueno, yo soy Google, ¿no? Pudieron encontrar de que por el puerto 80, un 80%, 85% del tráfico por el puerto 80 llegaba limpio. No llegaba modificado por ningún proxy transparente ni de los no transparentes, digamos. Mientras que por 4.43 pudieron encontrar, pudieron relevar, digamos, que el 95% de las conexiones por SCL, digamos, por puerto 4.43 llegaban limpias. ¿Para qué hace falta que sean limpias? Para poder negociar el uso de Speedy. Digamos, imagínense que yo uso el header de upgrade, de HTTP y lo uso sobre el puerto 80 y ahí le mando, bueno, upgrade Speedy, por ejemplo, y me lo agarra un proxy. El proxy, si no le gusta el header, me lo saca. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, no va a llegar, el servidor nunca se va a enterar de que el browser del usuario soportaba Speedy. Entonces, claro, todos los browsers que están atrás de ese proxy, y ya sabemos que los que usan Speedy, no, el Speedy este, el otro Speedy, el de Telefónica, saben que, o Fivert, digamos, estamos, creo que hay pocas conexiones, salvo que una pague una empresarial, digamos, las conexiones de los consumidores generalmente están atrás de un proxy. Entonces, bueno, digamos, el problema es que estás atado a la implementación de software de ese proxy. Estás atado a la implementación de ese proxy y, bueno, es la implementación de ese proxy y de ese proveedor, de ese conjunto. Entonces, la manera de poder negociar Speedy sobre una conexión a internet, la encontraron por SSL. Y aprovecharon de que SSL o TLS, digamos, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero bueno, vamos a hacer que sí. Soporta extensiones. La negociación de TLS es sencilla. Es hola, client hello, server hello, o sea, dicen hola. Y atrás de eso viene la negociación de certificados, de cripto, digamos, del algoritmo de encriptación a utilizar y demás. Bueno, dentro de las especificaciones hay una posibilidad de extender, ¿sí? TLS. Y se definió Next Protocol Negotiation Extension, que es un draft también del IETF. Serán dos, tres páginas. Es muy cortito. Lo único que dice es, mirá que arriba de esta conexión SSL voy a utilizar tal protocolo de capa superior. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero la idea es que, bueno, el navegador diga, uso Speedy y el servidor lo reconozca. Y a partir de ese momento, en vez de usar HTTPS, usen Speedy. ¿Sí? Y de esa manera se usa. No voy a ahondar mucho en el protocolo, solamente le voy a mostrar, digamos, las diapositivas cuando yo las suba, las mande la gente de la Pycon, las voy a mandar enteras con la definición de todos los tipos de frames. Esto es a nivel de Speedy. ¿Qué? ¿No se pueden agarrar y agarrar el mensaje a la pantalla de 4.3 para gancharlo? No, porque van en el hello todo cifrado. ¿En el hello más cifrado? Sí, ya está. Claro. ¿Y cómo saben cuál es el protocolo de implementación y si lo has cifrado? Vos, bueno, habría que ver la SPEC, pero todo lo que va por 4.43 normalmente no se... O sea, va limpio. No lo podés hacer, no se puede meter en el medio. Claro, no te podés meter en el medio porque hay un intercambio de certificados. Antes de que deciden cómo van a iniciar la conversación, no se está, sino nunca podrían negociar con... Pero hacen Diffie-Hellman, olvidate. No, con Diffie-Hellman, digamos, si se mete alguien en el medio, salta porque alguien lo cambió. Digamos, como que genera un número aleatorio cada uno, una cosa y... De todas maneras, es más por política. Fíjate que no dije el 100%. Según el paper de ellos, es el 95. Se puede proxiar, se puede hacer proxy de SSL. Se puede hacer proxy de SSL. Pero lo que pasa es que el proxy no ve el tráfico. Ve la negociación, como decís vos. Uno termina haciendo un connect, digamos, contra el proxy. Pero es un proxy explícito. O sea, es otro tema también. No es lo mismo que un implícito, que uno transparente. De hecho, la Kindle implementa Speedy con un proxy en el medio. Y usan SSL y te hace proxy del SSL. Pero el SSL encapsulado es punta a punta. Digamos, el proxy no ve el tráfico. A lo sumo ve, sabe que vos te quisiste conectar con tal equipo. Nada más. Cortito. Esto es a nivel de Speedy. Hay dos tipos de frames. El control frame y el data frame. El control frame son varios tipos. Hay uno que es para el get de la página, que es el sin stream. Un sin reply, que es el que te devuelve el servidor. Hay 10, si no me equivoco, que en realidad, en la práctica se usan 4 o 5. No es un protocolo con mucho overhead. Fíjense que tiene 8 bytes nada más. Y hay bits de sobra. El control frame no tiene, es de señalización. Digamos, no tiene datos. Sí van datos por el data frame. Ahí va el HTML, el CSS, todo lo que la información en sí que va al navegador, digamos. Ahora, el control frame es el que sirve para hacer pack. O sea, para escribir, para persistir, para, no sé, de alguna manera representar en el socket los headers que antes escribían texto plano de HTTP. El get barra HTTP 1.1, set, cookie, Sarasa, todo eso, en vez de escribirse en texto claro en un data frame, se escribe de forma binaria en los control frames. Ahora vamos a ver un ejemplo en Python y por ahí les queda. La cookie no va en el header. Los headers, en realidad, lo único que, en el control frame, van los headers. ¿Sí? Van los headers, lo que normalmente intercambio como headers. Y lo que es datos, inclusivamente datos, van los data frames. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Las diapositivas tienen todos los tipos de frames y tienen un ejemplo. No me quiero andar en eso porque es denso, digo. ¿Qué hora es? Bueno. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, vamos a ver el net internals. Dos. ¿Cuál es el logro del procesamiento del header servidor por el net internals? Es una de las cosas, a ver, el tema de la compresión se estudió. El argumento de la gente que lo estudió es que no es un gran impacto dentro de los ahorros de tiempo que implica implementar esto. Lo mismo, uno dice, pero voy a usar SSL para todo. SSL cuesta porque tengo que comprar el certificado. Bueno, sí, está dentro de las contras, digo. El uso de CPU puede verse incrementado ya sea por el uso de SSL o por el uso de compresión. Pero bueno, es un trade-off, ¿sí? Es un trade-off. No hay con qué. ¿Me puede hacer el certificado para todos los servidores? Sí, si no lo querés hacer auto-firmado. SSL. Podría, podría trabajar sobre el IPC de SSL cuando simplemente SSL. Podría. Sí, sí. Sí, no, ojo, ojo, algo importante. Speedy no te ata a TLS, no te ata a SSL. Speedy podés usarlo arriba de HTTP. De hecho, ya hay proxys reversos que lo que hacen es, hacia internet, exponer la conexión SSL, así como se las expliqué recién. Pero hacia adentro, paralelizan con HTTP común, incluso, dentro de la LAN, ¿sí? Contra los N apaches o N servidores web que tenga del lado de la LAN, digamos. Pero hacia el internet, hacia el usuario, expone un servidor SSL común con Speedy arriba. Y ahora necesito internet. Aguárdame un segundo. ¿Cuál es el internet? ¿Cuál es el internet? ¿Cuál es el internet? ¿Cuál es el internet? ¿No? En esta vuelta, ¿no? Muchas gracias. Bueno, NetInternals es una página así como de análisis de red que tiene Chrome y Chromium, obviamente. Dentro de todas las opciones que tengo, fíjense que captura al estilo Wireshark los paquetes que intercambia. Tengo una pestaña de Speedy. Y fíjense que tengo muchas conexiones Speedy ya establecidas. Bueno, si ustedes usan Gmail con Chrome o con Firefox, hoy en día están usando Speedy. Google tiene todos los servicios ya montados sobre Speedy. Y tanto Firefox como Chrome, como Opera, a partir de la última versión que salió hace poquito, ya soportan Speedy. Y ustedes no se dieron cuenta por ahí, que no sabían. Piensan que usan HTTP porque es todo transparente, pero en realidad están usando Speedy. Y acá lo que ven es el listado de conexiones directas que hay contra cada equipo. Hago clic en una y le hago clic acá y acá veo el diálogo que hay a nivel de Speedy. Fíjense que acá hago un Speedy Session sin stream. Sin stream, se había dicho que era la manera de hacer get de una página o de un recurso. Con lo cual ahí a partir de ese momento se crea un stream, que es una de estas peticiones virtuales que yo les había dicho, que va por el único socket TCP que me une contra ese equipo, contra el servidor. Y fíjense que acá están los headers. Los headers están decodificados. Obviamente viajan en forma de bytes, ¿no? Pero acá están vistos de manera que lo pueda interpretar, leer y demás. Acá dice, bueno, el stream ID que es uno. Los streams están identificados por IDs adentro del mismo socket. Está el user agent. Bueno, está todo, ¿no? Menos la cookie que la saca por cuestiones de seguridad. Pero acá está todo el diálogo que está teniendo. En este caso, bueno, el Chrome contra el chat de Gmail. Después esto lo ven. Cualquier cosa hablamos en el pasillo, pero me parece interesante verlo para que sepan que ustedes ya están usando Speed. ¿Cuánto me quedo? 15 minutos. Bueno. Le voy a mostrar un ejemplito por ahí para que quede un poco más claro. Una pregunta. Sí. ¿Cómo? No cambia. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, antes de seguir. A mí me interesó este tema porque me puse a estudiar. Estoy estudiando, bueno, tengo que hacer una tesis de maestría para una carrera de redes de datos. Me interesó este tema, me puse a investigar, me copó. Me encontré con un proyecto en Python, en GitHub, que decía que implementaba Muxer de Muxer de Frames Speedy. Me lo puse a ver, andaba bastante mal, lo arreglé y ahora más o menos puedo traer, o sea, lo que hace, lo hace bien. Lo que pasa es que nos tiene implementada un cliente y un servidor, que sería la máquina de estados, con la lógica del protocolo. Esto lo único, esta librería lo único que hace es, decime qué querés que haga y yo te lo escribo en Frames Speedy, digamos. Y al revés, dame el buffer del socket, que yo te lo convierto en instancias de clases de Frames Speedy. ¿Sí? Entonces, este ejemplito trae vía Speedy de Google.com, trae la Home, nada más. Y acá, la idea es mostrarlo para que vean cómo se da este tema de las capas, que por ahí es lo más complicado de entender, y un poco de código. Entonces, primero establezco el socket contra el servidor. Arriba decía, bueno, Google.com, 443, esto también lo puedo dejar como ejemplo. Está en el GitHub, o sea, están... Sí, hasta ahí no usé nada. Mi biblioteca se usa más abajo, con lo que es exclusivamente de Speedy. Bueno, establezco el socket TCP, después establezco con ese socket, creo un TLS connection, acá hay una observación. No estoy usando el módulo SSL de la Standard Library. ¿Por qué? Porque yo necesito usar NPN, la extensión esta que se ideó para decirle al servidor web, mirá que yo sé hablar Speedy también. Muy bien. Entonces, OpenSSL ya lo soporta. Python 3.3, recién salido del horno, ya lo soporta. O sea, ya soporta, es decir, SSL.nextprotocol, ¿sí? Pero Python 3.3 no es lo que más se usa, digamos. ¿Sí? Tengo el ejemplo andando Python 3.3 que usa la clase SSL de la Standard Library. Para este caso, que es Python 2, estoy utilizando una biblioteca llamada TLS Lite, que es una implementación de TLS en Python, puro Python. ¿Sí? Está buenísima. ¿Sí? Digamos, está buena para jugar. Está buena porque ahí uno puede entrar a jugar con el tema de la negociación, de, bueno, al que le gusta eso. Bueno, la cuestión es que esa biblioteca tampoco TLS Lite la recomendaban en la lista de Speedy como para usar, pero no soportaba NPN del lado del cliente. Bueno, yo le hice los parches. La persona que lo mantenía lo aceptó. Así que, bueno, ya cuando salga la próxima versión, ya hacen pip install TLS Lite y ya está. Ya pueden usar NPN sobre Python 2. Bueno, entonces, acá lo que estoy diciendo es, bueno, crea una conexión TLS y le digo que en el Handshake utilice como Next Protocol Speedy y, bueno, Speedy Version, que es una constante que es 2 o 3. Ahora se usa la 3, ya la 2, ya es del año pasado, ya no se usa más. Bueno, imprimo, queda, en connection me queda cuál eligió el servidor. ¿Sí? ¿Cuál eligió el cliente, perdón? Ahí hay un intercambio, el cliente termina eligiendo cuál usa. Porque puede ser HTTPS 1.1, digamos. Si en la lista de protocolos de capa superior puede ser HTTPS común. O Speedy 8, qué sé yo. Pueden haber varias versiones de Speedy que soporta el servidor. Digamos, ahí hay un, es una negociación. Y acá sí, seteo el contexto Speedy. Una vez que seteo el contexto Speedy, creo una instancia de ping, que es un tipo de frame de los que le dije que hay. Lo único que hace, va y viene, ¿no? Es un ping. Y lo pongo, o sea, ping-frame es una instancia de ping. Un frame de tipo ping. Lo pongo en el contexto Speedy. Y Speedy context tiene un buffer de salida, digamos, en eso que guarda el frame de ping en su representación binaria, digamos, y lo pone en el buffer de salida. Hago lo mismo con un CineStream. Fíjense que los headers, ¿sí? Le digo, bueno, el método get, barra. El host está definido arriba. Y el scheme sigue siendo HTTPS porque va por ese cel. Y lo vuelvo a poner en el buffer de salida del contexto Speedy. Después está esta función que es outgoing, que lo que hace es, bueno, ese buffer, traerse a los bytes, digamos, y por último lo escribo en el socket que está rapeado por TLS, ¿no? Con lo cual lo manda. Y, bueno, después ya entro en un while donde digo, bueno, espero la respuesta. Mientras no me eche el servidor, go away. Es un tipo de frame también, que quiere decir, te cierro la conexión. Y espero por respuestas. Con incoming las convierto en instancias, digamos, perdón. Traigo ese buffer, lo pongo en el buffer de entrada del contexto Speedy. Con get frame lo convierto en instancias de objetos de tipo control frame. Y, bueno, me fijo si tiene un header o si tiene datos, si tiene datos y los headers me dijeron, decían que era de tipo GSI. Lo descomprimo y escribo el resultado en un TXT, que está ahí arriba abierto. Ahí se los muestro corriendo. Un segundo. ¿No? ¿No obligatorias? ¿No? ¿La comprensión no obligatoria? La han deshabilitado por un ataque que hace poquito salió, que se llama Crime. No sé si lo escucharon hablar. Es un ataque que se hace, digamos, es un ataque sobre la compresión. Sobre compresión GSIB o ZLIP, digamos, sobre Speedy o TLS. Y Google la deshabilitó por cuestiones de seguridad. A partir de Speedy 4, que es el año que viene, la cambian. Cambian por otro tipo de compresión. Pero en todos los servers de Google, por este tema, lo han deshabilitado la compresión. Esta versión tiene, no es el mismo script que les mostré antes. Este tiene prints como para que vean qué es lo que pasa. Lo corto con Control-C. Pero la idea es ver, fíjense que primero me establezco una conexión contra Google.com. Hay una negociación a nivel de TLS. Se elige que van a usar, se va a usar Speedy 3. Manda el ping, mando el sin stream, que fíjense los headers. Pero esos headers ya vimos que no están escritos como headers en forma de texto, como siempre, sino que están escritos de alguna manera en binario dentro del frame, dentro del sin stream, el frame ese de control. El servidor de Google me dice, me manda un frame de settings. Ese es otro tipo de control frame. Que sirve para decirme, mirá, no te crees más de 100 streams concurrentes porque te voy a echar, etc. Digamos, es un frame de settings para definir aspectos de la conexión Speedy. Además del setting, me manda un reply del ping y un reply del sin que vendría ahí adentro. Están los headers con las cookies y todo lo demás que me manda Google. Un montón de cosas. Y después, abajo el data. Manda el frame de data, de datos, donde está el HTML. Si yo hago cat de TMP, Speedy Out, está el HTML. Este código lo podemos echar en el pasillo, lo pueden ver en GitHub, me pueden mandar mails. De todas maneras, no es la implementación de un cliente hecho y derecho, digamos. Lo único que hace es pedir la página usando la librería y nada más. Mi idea es seguir escribiendo, o sea, hacer la implementación de un cliente y un servidor y, idealmente, un proxy o algo por el estilo. Ahora vamos a ver. Siguen las diapositivas. Lo sigo aburriendo con el otro. Pero quedó más o menos claro dónde está Speedy, qué es lo que hace y más o menos cómo trabaja. Digamos, no le mostré nada del protocolo en sí porque me parece que es redundante. No aporta demasiado. De más está decir que atrás de este HTML, el navegador va a parsear los recursos y por el mismo socket, Speedy va a crear otros streams y va a traerse todo lo que haga falta sin esperar. Esa es la idea. Multiplexar. Vamos a hablar un poquito del estado actual y del futuro. Speedy 4 se viene el año que viene. Dentro de poco, febrero, marzo, una cosa así. Clientes, Chrome, Chromium, Firefox, Opera y Android. El navegador de Android también ya soporta Speedy 3. No. No, aún no. Servidores. Hay un modo Speedy que la fundación Apache, en realidad lo lleva adelante Google, pero la fundación Apache le dijo, envíalo a Apache para que lo incorporemos. Están en veremos. Estoy suscripto a las listas, por eso leo nomás. En Shinx, ya la versión 1.3, no sé cuánto, que es la versión de desarrollo, ya tiene un patch para incorporar a Speedy. Le meten mucha pila, digamos. Son proyectos que están muy activos y avanzan bastante rápido. F5, Yeti, Haproxy. Haproxy es importantísimo porque me da alta disponibilidad. Y funciona como proxy reverso. Google, bueno, todo lo que es Google, GAE. Twitter, si ustedes entran a Twitter también van a ver que usa Speedy. Sí, usa protocolo Speedy. WordPress.com. Akamai, Cloudflare son CDNs grandes, comerciales, que también soportan Speedy. Y está bueno porque uno, bueno, está bien, obvio, paga, pero no se tiene que molestar en mantener la infraestructura. Bueno, Facebook está interesado. Microsoft propuso algo alternativo. Si quieren lo charlamos después, pero me quedo sin tiempo. HTTP 2.0. HTTP 2.0 fue tomado como base. Perdón, Speedy fue tomado como base para hacer el próximo HTTP 2.0 desde agosto. Falta un montón de definir. O sea, el ETA es bastante largo. Y seguramente va a cambiar de lo que es Speedy hoy. Pero el espíritu es implementar lo que Speedy está hoy haciendo, digamos. Que es la multiplexación, bajar los RTTs, y demás. Hay muchas cosas a definir, que son esas que están ahí abajo. Se matan en las listas. Bueno, como conclusión en general, lo que dice ahí, lo más importante de lo que dice ahí es que todos los hacks, todo el laburo que hicimos hoy en optimizar HTTP, por ahí no nos sirve o nos tira en contra para usar Speedy. Digamos, hay trabajo que hay que deshacer para implementar Speedy. Porque ya el sharding no me sirve, porque todo lo que es el orden de los Javascript, porque todos esos trucos que les había dicho que eran parte de emparchar HTTP o salvaguardar los problemas que tenía, ya no son necesarios. Y bueno, resta mucho todavía software, digamos. Es algo que tiene paso firme, va bastante rápido, pero falta. Falta bastante documentación, digamos. Es algo que está metiendo de a poco. Bueno, dentro del ecosistema Python, la versión de Python 3 para la librería esa que, buenísimo Python 3, me encantó. Tiene cosas que simplifica muchísimo el parseo, no tenés que usar Struck. Hermoso, para traer cosas de sockets y armar estructuras en base a un stream de bytes. Es buenísimo. Otra cosa mala es que ningún proyecto serio de Python de redes soporta Speedy. Y creo que encontré un mail en febrero, alguien de Twisted, no del core, decía, ahí van a soportar Speedy. Pero nada más. Todo el desarrollo de Speedy se está llevando adelante en otros lenguajes. Node, es increíble lo que hacen en Node. Son bastante vanguardistas. Node.js y Java. Java, no de .js, y Java son los dos más, digamos, es lo que tiene más comunidad y está trayendo más atención a implementar Speedy en esos lenguajes. De más está decir que me gustaría, si a alguno le interesa, me gustaría poder llevar algo de este trabajo, mejorarlo y implementar un cliente y un servidor en alguna de estas bibliotecas conocidas. O sea, sí, en Request, por ejemplo. Tal es bueno que Request soporte Speedy, ¿no? A vos te miro. A vos te miro. Twisted es muy grande y es muy grande. Así que bueno, llegamos al final. Gracias. Gracias. Gracias.